Vamos a grabar solamente, vamos a ayudar. En el municipio de Malambo hasta el día de hoy es aproximadamente 500 viviendas afectadas. No damos datos exactos porque los daños todavía se están presentando. Aproximadamente 30 o 40 árboles caídos de dentro de las casas e encima de las casas. Daños eléctricos, daños de caída de terní, caída de paredes. Y bueno, dándole gracias a Dios que por lo menos hasta el momento no ha habido pérdidas fatales, pérdidas humanas. Cuéntenos, ¿qué barrios son los que están más críticos en el municipio de Malambo? Bueno, en el municipio de Malambo aproximadamente pueden haber 80 o 90 barrios, de los cuales se presentaron en un 90% o un 95% emergencia. Pero hay varios críticos como Los Mangos, Los Cristales, El Edén, Criptorrey, Villacampo, Villadani, Bellavista, Montecarlo, El Tesoro. Son barrios que están críticos. Nos dormimos toda la noche ahí en el intercambio. Mis hijos, porque unos vecinos nos prestaron unas colchonetas y dormimos ahí. ¿Y hoy cómo han actuado las autoridades? Bueno, gracias a Dios llegó la policía y el señor Ángel cuando las paredes se estaban moviendo y otra vez ha hecho el pecho y nos sacaron a todos y ahora nos van a ubicar en una vivienda.